Temprano, granjeros, salen a trabajar. Canta el gallo y el despertó. Y a veces no es fácil salir a trabajar. Temprano, granjeros, escuchan esta canción. A la vaca ordeñarán, los caballos comerán. Huevos y lana siempre hay aquí. Con todo el trabajo no se puede ya dormir. Temprano, granjeros, salen a trabajar. Canta el gallo y el despertó. Y a veces no es fácil salir a trabajar. Temprano, granjeros, escuchan esta canción. El tractor va a conducir y cultivar todo el maíz. Papas, zanahorias y brócoli. Todo lo que come se cultiva aquí. Temprano, granjeros, salen a trabajar. Canta el gallo y el despertó. Y a veces no es fácil salir a trabajar. Temprano, granjeros, escuchan esta canción. Temprano, granjeros, escuchan esta canción.